Contigo Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Tu sabes que yo fui real Pero te dejas de llevar Hablame claro, dime si quieres volver a comenzar Quiero un estar de barbar Pero si te decides Me estaré esperando aquí, no lo olvides Recuerda que aquí se te quiere De verdad Yo soy tu DNA Cállate pa' Y las horas pasan sobre mi Y al final del día no hay Final feliz Es inútil esconderme Cada viernes De la soledad Oh yeah No se como escaparme de esta soledad Como lo que hiciste tu Como lo que hiciste tu Como lo que hiciste eliste es mi sentimiento Ando rodando pidiendo otra oportunidad Como tambien lo harias tu Contigo siento que el tiempo pasa muy lento Tu Tu Porque Tu El alma de mi alma Tu Tu La fuerza que me alza Tu Tu Un recuerdo Una voz Dedicado en especial para todas las mujeres De Puerto Rico y el mundo entero De parte de Arcángel La Maravilla Luis Fonsi Y Los nuevos reyes de reggaeton Mambo King Hey Kings of the game coming soon Yo soy La Maravilla No te copie papi Prrrr Uuuu Porque Eres Tu Amor El alma de mi alma Tu Amor La fuerza que me alza Tu Amor Un recuerdo Una voz Una voz Porque simplemente a nosotros nos sobra melodía Ingeniero Flow Muchos nos cantan Hey Pero pocas las estrellas Me copia Prrrr 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 Gracias.